Si alguna vez has visto una pelea de boxeo, es probable que hayas notado que los boxeadores a menudo parecen estar muy delgados y deshidratados antes del combate. En este video, te explicaré por qué los boxeadores se deshidratan antes de una pelea y cómo esto puede afectar su desempeño en el ring. En primer lugar, los boxeadores se deshidratan antes de una pelea para reducir su peso corporal y alcanzar una categoría de peso específica. En el boxeo, los boxeadores compiten en diferentes categorías de peso, y cada categoría tiene un límite de peso específico. Para poder competir en una categoría de peso específica, los boxeadores deben asegurarse de que su peso corporal esté dentro del límite antes de la pelea. La deshidratación es una forma común en la que los boxeadores pueden reducir su peso corporal antes de una pelea. Para deshidratarse, los boxeadores a menudo reducen su ingesta de líquidos y alimentos durante varios días antes de la pelea. También pueden usar técnicas como sudar en una sauna o en un traje de sudoración para eliminar el agua de su cuerpo. La deshidratación puede hacer que un boxeador pierda varios kilos en poco tiempo, lo que les permite entrar en una categoría de peso más baja. Sin embargo, la deshidratación también puede tener efectos negativos en el desempeño de un boxeador en el ring. Cuando los boxeadores se deshidratan, pierden agua y minerales esenciales que pueden afectar su capacidad para realizar un esfuerzo físico intenso. La deshidratación también puede hacer que los boxeadores se sientan débiles y cansados, lo que puede afectar su capacidad para reaccionar rápidamente en el ring y tomar decisiones efectivas. Además, la deshidratación también puede aumentar el riesgo de lesiones. Cuando los boxeadores están deshidratados, sus músculos pueden estar más tensos y rígidos, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones musculares. La deshidratación también puede hacer que los boxeadores se sientan mareados o desorientados, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones en el ring. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más videos. Gracias. Gracias.